Uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la movilidad en Querétaro está por comenzar y es que la administración encabezada por el gobernador Mauricio Curi González enfrentará un nuevo reto con un paquete de obras viales y pluviales denominado Paseo 5 de Febrero, cuya duración se estima entre 12 y 15 meses. A partir de este 29 de junio se iniciará la intervención en una de las vías más transitadas de México que conecta la zona del Bajío con el centro del país y cruza por la ciudad de Querétaro, en la que según estimaciones del gobierno estatal se podría beneficiar a más de 300.000 usuarios y 120.000 automovilistas que diariamente pasan por esta arteria. Atenderemos el ordenamiento y la regeneración interviniendo en su totalidad 8.5 kilómetros, aunque ahorita estamos con 5.7 kilómetros trabajando fuertemente. Haremos seis reingenierías de cruceros, dos nuevos entronques y algo importante, no hablamos de reingeniería de 8.5 kilómetros, hablamos de la eficiencia que se va a lograr de crucero por crucero, por todo lo que vamos a hacer a lo largo de este tramo. En Zaragoza se contemplan tres carriles a desnivel en sentido norte y otros tres en sentido sur. En Tlacote se demolerá el puente para construir pasos inferiores en carriles centrales. A la altura de Avenida Universidad también se demolerá el puente actual, en cambio se construirá un puente superior desde esta avenida que desembocará al frente de la Comisión Estatal de Aguas. También el puente del ferrocarril será demolido, así como el de Pigmenio González, con un paso a desnivel en ambos sentidos. En esa zona se construirán dos cárcamos de rebombeo para prevenir las inundaciones que se reportan durante cada periodo de lluvias. En el cruce con Avenida Coahuila se pretende construir un área de transferencia para el transporte público suburbano, así como conectividad ciclista. Para Bernardo Quintana se contempla dejar los puentes actuales, pero se adecuarán los carriles confinados de transporte público y finalmente en el acceso 4 se construirá un nuevo puente y los pasos a desnivel contarán con la instalación de semáforos. Vamos a tener al final del año que viene un paseo troncal ejemplo nacional, en donde los peatones caminarán con comodidad, los ciclistas de forma segura, los usuarios del transporte público van a llegar a tiempo y los automovilistas van a desplazarse más rápido. Además se fijarán las bases de toda una reestructura de movilidad para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas y se mejorará la imagen urbana. Aunque necesaria, esta obra representará todo un reto para miles de ciudadanos quienes todos los días acuden a sus centros de trabajo, escuelas o que requieren atravesar la vía para llegar a su destino. Por ello, UCBEC ha anunciado que dará una tolerancia de hasta 35 minutos para estudiantes que pasan por la zona y COPARMEX informó que durante las primeras semanas serán flexibles en el horario de ingreso de sus trabajadores. El crecimiento demográfico ha provocado que 5 de febrero no pueda satisfacer la demanda de movilidad que Querétaro requiere y esta obra promete desahogar la vialidad. La pregunta es, ¿se logrará el objetivo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!